¿Cuál dirías, David, que es tu mejor fortaleza? Pues creo que sería la fuerza mental. Ok, me parece bien. Eres un tipo de no... Sí, fuerte mentalmente, sí. Estoy de acuerdo. ¿Quién dirías que es mi futbolista favorito de todos los tiempos? ¿Tuyo? Esta la tienes que saber, porque siempre hablo de él. ¿El tuyo? Sí. O sea, siempre hablo de él. Fuera de los dos extraterrestres, que son Messi y Cristiano. ¿Cuál es el mejor? Está en juego todavía. Y esta. ¿Cuál dirías que es mi comida favorita antes de un partido? Comes bastante, así que... ¿Espanetis? Sí, porque sirven para el partido y natal. No es que me apasionen, pero me da todo, le metes todo. Pues todo, todo, a full. ¿Cuál dirías que es mi principal fortaleza? Sí, porque esto no. Dentro del campo, ¿no? Imagino que yo creo que lo bien que te mueves con los pies, como buscar los espacios. Yo creo que es un jugador completísimo. Muchas gracias.